En el 2007, Juan Soler y su esposa Maki no pudieron ocultar su felicidad tras el nacimiento de su segunda hija, Azul. Cada vez que estás embarazada sientes miedo, pero ya estando en el momento no, me sentí súper tranquila y en muy buenas manos, afirmó la artista en aquel entonces. Juan está en México, iba a venir aquí a pasar una temporada con nosotras, con las niñas y conmigo, y le salió más trabajo, gracias a Dios, así que así estamos como matrimonio que se ve los fines de semana, pero bueno, son etapas y así nos toca a los actores, nuestro trabajo es bastante inestable y hay que adaptarse a la situación, explicó en aquel entonces. Edit Post Edit Post